Queremos agradecer a 13 Boutique, que es la casa que nos viste. Recuerden que pueden pasar por el local 13 de la Galería Portofino y disfrutar de una amplia colección de indumentaria, tanto femenina como masculina, y que permanentemente se renueva. Centro de Estudios Biológicos, Laboratorio de Análisis Clínicos, Carnet de Salud, Análisis de Aguas, Hormonas. Le realizamos el Carnet de Salud en su establecimiento comercial. Horario de lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 17 horas. Consulte 2292-2393, urgencias 2292-6423, correo electrónico laboratoriosev.com. El tiburón te lleva, el tiburón te trae, memoria precisas para disquear. 4372-4040, llámalo al tiburón, 240-40, llámalo al tiburón, 240-40. Atención, con ustedes la nueva promo de Óptica Florida. Preparate para el verano y disfrutalo con el mejor precio. Anteojos de Sol, marca Infinite, 2.450 pesos hasta agotar stock. En Atlántida, calle 1, local 12. Viernes y sábado, la noche pasa por Piedra Liza. Piedra Liza, verano 2012. El mayor boliche de la Costa de Oro, pegado a las dunas y muy cerca del mar. Piedra Liza, verano 2012. Piedra Liza, verano 2012. Verano 2012. La, 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 la gente está muy loca. What the fuck? 6 barras, 2 espacios bien diferenciados, con el mayor entorno al aire libre. Viernes y sábado, el verano pasa por tu boliche. Piedra Liza, verano 2012. Pegado a las dunas y muy cerca del mar. La gente está muy loca. Restaurante, buena parte, delicias y especialidades alemanas. Visítenos en las instalaciones del Hotel Piroca. Que es un gusto. Disfrute de la paz y tranquilidad a metros de la playa. Y pruebe nuestros exquisitos platos. Estamos en Atlántida, calle 5 entre 4 y 6. Restaurante, buena parte. Pinturas, herramientas, cerrajes, cerraturas. Todo en sanitaria y electricidad. Dese una vuelta por Ferretería, la lucha 4. Roger Baletti, Avenida Artigas, pegado a la iglesia, en el centro de Atlántida. Tenemos el mejor precio. Y buena calidad, la lucha 4. Supermercado La Cueva. Siempre con las mejores ofertas. Y ahora, junto a Maxi Compras, te lleva de vacaciones. Te regalan 14 viajes a bucios para dos personas. Ocho días con pasaje aéreo y alojamiento incluido. Y aún más. Un auto cero kilómetro Chericucú. Tenés que pasar por Supermercado La Cueva. Calle 11 y Rambla General Artigas. Frente al Arroyo Solís Chico. Parque del Plata. Este par de anteojos de la línea Roma de receta son los anteojos que nos presenta Óptica Florida en el día de hoy. También les cuenta que tiene una amplia colección en lentes infantiles de la línea Camarón. Recuerden, Óptica Florida en el local 12 de la Galería Portofino. En la Feria del Libro de Atlántida, el escritor César Bianchi presentó su libro A lo Peñarol. Que cuenta vida de los hinchas carboneros muy diferentes entre sí, pero con la misma pasión por el club de sus amores. Es una presentación de ZAD. Nos encontramos con César Bianchi, un atlantidense que está presentando aquí en la Feria del Libro de Atlántida su libro A lo Peñarol, La Pasión Nunca Pierda. Contanos justamente de qué se trata este libro. Es un conjunto de historias de vida de hinchas de Peñarol, pero no es un libro de fútbol, es un libro de, sí, de hinchas que habla de la pasión, del sentimiento por una camiseta. En este caso era de Peñarol, el cuadro al que yo soy hincha, por supuesto. Pero tiene una mirada de cronista de contar historias, historias de vida y de formas de sentir la camiseta, de sentir la pasión. Esa recopilación de datos o esa recopilación de vivencias, ¿vos cómo las lograste? Con entrevistas, con muchas horas estando con ellos, con las personas que fui eligiendo. Primero definí los perfiles del tipo de hincha que quería conseguir, o sea, desde un barra brava violento que lo fui a buscar al Concar y lo entrevisté estando preso. Hasta cómo vive la pasión un hincha de 10 años, un niño teletón, por ejemplo. O cómo le había una mujer que fue, que hoy por hoy es viuda de una de las glorias más grandes del club en los años 60. Entonces la historia era retratar distintos perfiles de hinchas de Peñarol. Y hablando de esas historias, me imagino que varias, pero tal vez, ¿cuál de ellas para vos, a nivel personal, fue la más significativa, la que más te llegó? Es difícil. Es como preguntarle a una madre, ¿cuál es tu disco preferido? Me encariñé con muchos de ellos, diría que con casi todos. De todas formas, intenté que ese cariño no me condicionara a la hora de escribir. En algunas de ellas, en otras sí, porque me parecía que ganaba narrativamente si ese compromiso efectivo se traslucía. Pero bueno, intentando tomar distancia, te puedo decir que, por decirte uno y contestar tu pregunta, Kevin, el niño teletón, Kevin Regerman. Además, después del final de las historias, innovamos en la editorial con un capítulo en blanco para que el hincha, la persona que tenga el libro, escriba su propia historia. Fue una presentación de ZAP. Podés estar en contacto con Freetine a través de nuestra web www.freetinetv.com.ui y disfrutar de diferentes materiales exclusivos y además elegir vos el programa que querés volver a ver. Baudi. Contamos con una amplia variedad en materiales eléctricos y de iluminación. Nueva partida de lámparas y tubos de LED. Ruta Intervaliaria, kilómetro 45500, teléfono 4372-5689, Atlantid. Supermercado La Cueva, siempre con las mejores ofertas. Y ahora, junto a Maxi Compras, te lleva de vacaciones. Te regalan 14 viajes a bucios para dos personas, 8 días con pasaje aéreo y alojamiento incluido. Y aún más, un auto 0 kilómetro Chericucú. Tenés que pasar por supermercado La Cueva, calle 11 y Rambla General Artigas, frente al arroyo Solís Chico, Parque del Plata. Siogra nos trae la conjunción en sus productos de la excelente tecnología alemana y la milenaria medicina china. La camilla de automasajes con piedras calientes deja de puro, entre otras cualidades, posee la de mantener la temperatura y desarrollar propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Siogra nos brinda una terapia alternativa para aliviar nuestra columna de las posturas viciadas y afecciones en estado inicial o moderado. Los productos Siogra son los únicos en el mercado con certificados de calidad emitidos en Alemania. La mejor opción al momento de relajarnos y desestresarnos. 40 minutos, donde solo nos sacamos los zapatos y nos entregamos al mimo del masaje, que sumado a la técnica de musicoterapia, método Brian Relax, permite cumplir con la misión de Siogra. Te ayudamos a sentirte mejor. Mi futuro es vivir el presente. Crecer y formarme está en mí. Tengo todas las herramientas para triunfar. Madurar aprendiendo es imprescindible. Aquí está mi lugar. Liceo y preuniversitario habilitado Pablo Neruda. Inscripciones 2012 abiertas. Te esperamos en Ruta Intervalnearia, kilómetro 45-800. Teléfono 4372-1611. Vení al Neruda. ¿Seguro? Encontrás tu lugar. El tiburón te lleva, el tiburón te trae, memorias precisas para discar. 4372-40-40. Llámalo al tiburón. 2-40-40. Llámalo al tiburón. 2-40-40. Centro de Estudios Biológicos. Laboratorio de Análisis Clínicos. Carnet de Salud, análisis de aguas, hormonas. Le realizamos el carnet de salud en su establecimiento comercial. Horario de lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 17 horas. Consulte 2292-2393. Urgencias 2292-6423. Correo electrónico laboratoriocev.com En el Radisson Victoria Plaza, la marca TITS presentó Fashion Show, un desfile a beneficio de Port Saleu, con destacadísimas modelos y personalidades del medio. Compartimos las imágenes. Correo electrónico laboratorio. Correo electrónico laboratorio. I want to share it with you Everyone knows The way that life should be Let us get together Trying to show you That we can all fill the sun You and me Let this love through you And open the way to your heart And your sunshine I'm in all our way I'm thinking of a ditch I can feel my faith is growing and shine I'm in all our ways There's a place downtown Where the freaks all come around It's a hole in the wall It's a dirty free for all And they can turn me on And they can take it off And they can take it off Everybody take it off There's a place I know They're looking for a show Where they go hardcore And there's litter on the floor And they can turn me on And they can take it off And they can take it off Everybody take it off Hasta aquí hemos disfrutado De una nueva edición de Free Time Compartiendo con ustedes Esta noche tan especial De parte de todo el equipo de Free Time A todos los amigos A todos los colaboradores De todo el año Feliz Navidad Y a ustedes Que siempre nos acompañan Que pasen muy bien Muy buena semana Y nos encontramos en 7 días Hola que están amigos Hola que están Hola gracias ¿Qué están haciendo? Nos encontramos con Sergio Y se vuelve Nos encontramos con Sergio de Ocus Y Claudia Claudia Arranco de vuelta Dale, arranco Nos encontramos con Ricardo Ay, Ricardo Ya hemos intentado hacer 20 veces Vamos Pero le hacemos la misma nota Dale, arranco, arranco No se puede hablar con esta chica Vos hacías notas antes Vos sabías en la tele Yo era chiquita y te veía la tele No me gustó Nada ¿Cómo? No me gustó Nada Perla Free Time fue una presentación de ZAP